Si no, 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 Nos estamos viendo uno al otro, falta nada más el de la escoba que tiene que contestar Pro, está bien Pro, nos estamos viendo, falta el de la escoba nada más, la visión, que no nos vemos nada más Sí, que vamos a subir un poquito aquí Primero, muchacho, ahora, se va a parar Prepara, para Jeff No, bebé Primero, para izquierda, ahí a tu izquierda